Joven fui, aún recuerdo la duda y el miedo que sentí al escuchar tu voz que me llamaba a mí. Joven fui, y hubo noches largas cuando no te pude ver, mas estuviste allí, sosteniéndome. Y hoy estoy aquí, acabé la carrera que un día comencé, peleé la buena pantalla, conservé la fe. Pero si algo hice bien, fue porque tú eres fiel. Si algo hice bien, fue porque tú eres fiel. Joven fui, aún recuerdo lo pequeño que yo me sentí al oírte decir que me amabas a mí. Joven fui, cometí errores y por ellos yo sufrí, al fin yo aprendí a depender de ti. Y hoy estoy aquí, acabé la carrera que un día comencé, peleé la buena pantalla, conservé la fe. Pero si algo hice bien, fue porque tú eres fiel. Si algo hice bien, es porque tú fuiste fiel. Si algo hice bien, fue porque tú eres fiel. Si algo hice bien, fue porque tú eres fiel. Si algo hice bien, fue porque tú eres fiel.